Hola, ¡Hola! ¡Hola, 1, 2, 3! ¡Bienvenido, muchachos! ¡Vagamundazas! Esto es porque se ven en la casa del canal con Toque Fi Chiquen. Ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire, el duro 2 duro, el fuerte 2 fuertes, el que se acostó con tu tía, A.K.A. your uncle... Estamos aquí en reacción, ¿a quién? A M. Malafé, featuring Jorge Carmona, canción El Niño. El Niño, Jorge Carmona es tu tocayo. pero antes que todo antes que nada vayan al link que está en la descripción que dice comunidad de whatsapp le dan ahí para entrar a la comunidad de nosotros solo digo eso pero más importante te tienes que suscribir normal te tienes que suscribir por favor atención estamos en los 9 mil queremos llegar a los 10 mil con tu ayuda el niño necesita tu ayuda normal suscríbete dale like comenta comparte dale a la campanita haz lo que tu quieras con este video pero haz algo normal viene aquí chau this is not what I was expecting I was expecting esto no era lo que yo pensaba pero vamos a esto vamos a esto vamos a esto esta es una historia de esas de calle del barrio una de estas de esas de esas que se cuentan a diario una película más de las que se viven aquí de este lado ahora te voy a decir una cosa yo creo que esto también enseña la diversidad la diversidad que M Malafe tiene me imagino que Jorge es el el verdadero salsero ¿no es verdad? y que M Malafe se metió en esto muy dura muy dura me gusta el flow me gusta el flow esta se baila hay flow hay flow el saquito el saquito está clean el saquito está clean el saquito está clean exacto el flow con la camisita blanca por dentro como que todavía le deja saber la personalidad de él me gusta me gusta me gusta está duro me gusta dicen que eran millones semillas con hideras las camillas tuvieran pa' hacer los carros la verga el preso de antes le trabajaba con el chido le pegaban a los pelos se rentaban a los chismos cuando lo agarraban decían es que está muy chico y cuando le pongo mi pavo regla mi pachivo coño póngale fuego en los comentarios póngale fuego el tipo está duro no estaba esperando que fuera una salsa pero el tipo está duro el tipo está duro póngale fuego no póngale emoji bailando el emoji bailando el emoji bailando muy duro muy duro muy duro esa fue las nueve cuando te los amajino a ver y se esperma nadie te hace el machito vas a vino en el acrajo vaya robiendo el collino hasta aquí del mundo es tuyo como dijo al Pacino mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ay el niño eso fue difícil esa fue una línea difícil una línea difícil una línea difícil la línea viene de al Pacino la movie sí jajajaja es demasiado duro Este es mi canción, hermano. Este es mi canción, hermano. Este es mi canción. El niño. El niño. El niño. La esquina te come papito. Yo sé que me paso de mi rojo. Mámalo mío, mío. Ok. Es que también estos menores quieren venir atracando a la gente y la vaina. Estamos tratando de meternos en la música. Pegando con la canción El Niño. ¿Van a querer venir a atracarme también? Atracarme, mío. Protéjame mejor. Ayúdame un chín. Vos que ves la melequina y me dices, ¡Viene fulano, ten cuidado! ¿Tú me entiendes? Ayuda. Ay, ay, ay. Vino Flow, oye, soy yo. ¿Qué es lo que? Él se monta en eso. ¿Cómo que fue eso? Él es salsero. Él es salsero, eh. Ya lo saben. Él es salsero. ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? Explíquenme qué juego es ese. Lo que he dado, normal. Para ustedes que están viendo este video, déjenos saber en los comentarios ¿Qué juego es este? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el punto? Me imagino que hay como que cruzar la avenita roja para el otro lado o alguna avena así. No sé, pero eso puede ser. Pero si te cruzas por arriba te llevas los cuartos del otro. No sé. ¿Sabes cómo cuando tú juegas a Pintintín? Para el Pintintín en el condominio. No, pero entiendes. ¿Sabes cómo cuando tú pasas uno, te tienen que pagar? Sí. Eso es lo que yo te dije. Eh, puede ser. No sé. Déjenos saber nosotros en los comentarios. Perdí la otra vida para la cueca. Uhhh. Pero no, pues, ui. Hey, hey. Dura, dura la salsa, dura. Dura, dura, dura. 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 Se meten para la salsa full. Ay, el niño. El niño Ay, el niño El angelito Se hizo criminal El niño ¿No, Ebe, también tú sabes? Que el niño, ay, el niño El angelito La cosita más inocente del mundo Que lo apoyaron mucho en el barrio Y anda atracando a todo el mundo No, porque lo apoyaron Lo jucharon Dime El angelito, mamá Si, si era bueno Chablo, coño Qué maldita salta, ni madura Te están pasando ¿Ya estás loco, eh? Prendían la vaina yo Zajoco Hay que ponerle su cuarto aparte al Tigre Le está metiendo durísimo El del trombón está duro Demasiado duro Hay que ponerle su cuarto aparte Está duro, duro, duro ¡Fuelo, pae! Oye, es el saoco Abre el saco Está duro Sí, 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 sí Si yo no me voy a ir a la calle Porque tú me pasiones de Él me puso Abre el saco La sol Las goces del barrio ¡Woo! ¡El niño! ¡Ay, el niño! El que se pintan de angelito y fue que le sacan el cuchillo de los huevos, vamos a meter el cero ay el niño ay el niño ay el niño que está mirando suscríbete y dale a comentar el niño yo lo vi ay el niño el diablo wait, wait, wait pero yo lo vi, yo lo vi el niño tirado yo lo vi, pero el asunto es que el niño tiene que suscribirse y las niñas también claro, hay que suscribirse no se olviden de comentar, no se olviden de suscribirse no se olviden de darle like no se olviden compartir yo soy Creeping Films yo soy Jorge Al Aire, el niño y eso es, a lo oscuro vamos al turco ay el niño